Y ustedes, ¿ya desayunaron? Yo ya no enchilada, ya empecé desde temprano con el chile. You know me. Si no me pica, pues no es pa' mí. Provecho. Ahora vamos a utilizar la carne que nos sobró del caldo, pozole. Y vamos a dorarla tantita. Y ahorita le voy a agregar un poquito de cebolla de serrano. Y lo guisamos dos minutos. Le damos un ajito bien picadito. Y le vamos a agregar tomate y tomatillo. Agregamos un poquito de pimienta y una pizquita de sal. Ahora sí, vamos a guisarlo aquí unos 3 a 4 minutitos. Que se aguade solamente muy poquito lo que es el tomate. Y ya bien guisadito, pues le agregamos el huevo. Incorpóralo entre toda la carne, todo tu guisado. Pero no lo vayas a revolver tanto que parezca como carne molida. Solamente para que pueda estar integrado todos los ingredientes. Tápalo para que así más rapidito se cosa. Listo, lo destapas y nomás dale la vueltita así. Jelly. Para que tengas pedazos grandes. Pero si quieres menearlo para que parezca carne molida, órale. También lo puedes hacer. Pero a mí me gustan así los pedazos grandes. Por lo tanto, te puedes hacer unas picaditas o te puedes hacer unos sopes. Puedes hacerte unos burros. Te lo puedes comer con lo que quieras. Yo estoy haciendo aquí unos guarachitos. Y le estoy poniendo un poquito de manteca de tocino. Yo me los voy a comer así como unas picadas. Entonces aquí le voy a agregar bastante salsita. De la salsa que tengas, la que caiga. Roja, verde, no matter. O si quieres agregarle frijolitos aquí abajito también. Yo no tengo frijoles ahorita. O sea, pura salsita. Estoy atando bien calentito a tu salsita. Ya le puedes poner aquí tu huevouche. Y es por eso que me gustan los pedazos así grandotes. Aquí le puse el guacamole aquí abajo. En vez de salsa. Y en estos dos, salsita. Girl. Cometí algo cristalita. Un buen de aguacate. Este no. Aquí le hago un hoyito a esta bolsita. No es fuerte. Me gusta ponerle queso fresco. Y queso cotija. A todos. Los dos quesitos. Le voy a poner un poquito de salsita porque este no tiene chile. Y si quieres agregarle más chile al tuyo, pues órale. Más chile. We Mexican. Come on in. Al rato el chiquis triquis. Va a pagar. No es pedo. El cilantro de cilantro. Si quieres ponerle rábano. Lo que gustes. Y pues así quedaron estos guarachitos para desayunar usando la carne que nos sobró. Primero del caldo de res. Y después pasó a ser pozole. Y pues ahora en esta vida. Más o menos como una machaca en un guarachito. Bueno, ojalá les haya gustado. Me regalen un like. Que me compartan. Y pues que tengan un bonito sábado. Un bonito día. Bendecido día. Thank you God. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día.